Grupo Cero Televisión ¿Hemos cambiado? ¿Hemos cambiado? ¿Cuánto me has cambiado? Esta no cambió nunca No cambió nada ¿Hace qué? ¿Dos meses? ¿Dos meses? ¿Dos meses que no nos encontramos? ¿Dos meses? Pregunto, pregunto, porque estamos aquí Sí, pienso que puede ser, ¿no? Debe ser ahí Con razón Estamos grabando Para decirle a los espectadores Estamos grabando los domingos por la mañana Y hoy es 11 de septiembre Que es un día No sé en Chile lo que estará pasando Pero que es un día Histórico Por varias fechas Sí, porque comienzan Las nuevas grabaciones De ella, así de poesía Haciendo historia Bueno y yo Yo en 11 de septiembre perdí la virginidad ¿Ves? Elena se había hecho virgen otra vez En este verano Y hoy Toma ya Toma ya ¿Cuál es el día El día del maestro? El día del maestro Sí, en relación a Sarmiento Ajá Que fue un maestro que llegó a ser presidente de la nación Un maestro Ahora Ahora llegan los payasos Bueno, es otra época En el gobierno Dices, ¿no? En los gobiernos Yo por eso hago tanta totería A ver si algún día ¿A quién te referís? ¿Te refiere al presidente de Ucrania? Ucrania Ese ¿Viste? Bueno, a casi todos A casi todos, ¿no? Son excepciones Los que Se han formado Estaba leyendo Justo esta mañana Un recuerdo de Facebook Que he vuelto a publicar Un texto de Alejandra Donde explica, ¿no? Su pasión por el estudio Como le gustaba estudiar Estudiar, estudiar Estudiar Hasta a veces no comer Pero Pero Y hacía el paralelismo Digamos, ¿no? Con esos Esos Puestos de gobierno Que están ocupados Por gente que se compra Por dos mil euros Un máster Y que Que no Que no estudian Que no saben nada De la función Que tienen que ocupar Y que están ahí colocados Porque no hace falta Que sepan nada, ¿no? Que nadie les pide Que sepan algo Porque también O los que los colocan Claro, qué bueno ¿No? Eso es algo Ahora que empieza También la nueva temporada De la escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, ¿no? Es algo que se aprende En la escuela De Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero Que es en el hacer, ¿no? Que de nada sirve Que te pongan un título Colgado en la pared Si no has estudiado Si no estudias Permanentemente Si no trabajas Permanentemente Si no estás En la acción Social No sirve de nada Porque Digo porque viene mucha gente A veces preguntando Ay, ¿el título? ¿Y qué título te dan? ¿Y ese título es firme? ¿Y ese título no sé cuánto? ¿Titulitis? Bueno, pero que también Bueno, pero piensan eso Porque es lo que les van a pedir Yo recibo también Gente que se pone en contacto conmigo De diferentes países del mundo Con todos los idiomas que hablo Y entonces se ponen en contacto conmigo Para saber si pueden ejercer aquí en España Sin diploma Su función de psiconarista, ¿no? Que se han formado en no sé qué país Y dicen ¿Puedo ejercer aquí en España? Haciendo psiconarista Porque, claro, no hay diploma Bueno, pero no estoy para contestar A la solicitud de esa persona Digo que también Lo de psiconarista es una profesión particular Totalmente Sí, pero una cosa es que un médico ¿No? O un psicólogo de otro país Tiene la posibilidad De convalidar su título en España Eso es una cosa que se puede hacer Y es mejor para ellos Que convaliden su título Pero, claro, eso es independiente De trabajar de psicoanalista Y, claro, pero que es muy difícil Eso de independiente Sí, pero es que lo que es difícil Es trabajar de psicoanalista Quiero decir, lo que es difícil Es formarse Para poder escuchar A una persona cuando viene Y te cuenta su sueño Eso es lo difícil Eso es lo que no se quiere admitir Claro Se piensa que se está así No hay diploma para convalidar Ese es el diploma, ¿no? El diploma es Formación El trabajo de formación De analizarse La formación continua Estar vivos en el psicoanálisis No muertos con un diploma en la mano Que no significa nada Es una formación constante, ¿no? Dice Menasta El diploma lo guardé en el cajón Donde guardo la fotografía de los muertos Dicen un poema, ¿no? Claro, cuando uno está Pero digamos que estamos ofreciendo Porque parece extraño Que la gente Viene a solicitar un diploma Pero es lo más normal del mundo Viene a una escuela y dice ¿Qué diploma me vas a dar? Digo que Todas las escuelas dan diplomas Sí, sí La escuela de psicoanálisis también Te da un certificado de aprovechamiento Del seminario Del curso ¿Aprovechamiento? Sí Pero eso no es No sirve O sea, eso si lo quieres Te lo da Pero ¿Qué decir? Claro ¿Qué? Lo del aprovechamiento Suena como provechito Lo podemos guardar en un cajón Después de haberlo obtenido Claro Porque también es un trabajo Exacto Pero que hay que darle continuidad Que te da el certificado de la escuela Pero eso no te pone a trabajar O sea, que tienes para trabajar de psicoanalista Que ya puedes La escuela te va a formar Pero le tienes que dar continuidad Porque es cada vez Hay una cosa muy interesante Que dice Menaza Que dice que nosotros Hacemos lo que decimos que hacemos Ofrecemos psicoanálisis Y hacemos psicoanálisis Y desde un primer momento Nadie nos ha engañado Nos ha dicho No se puede ser psicoanalista Es una función Es un trabajo La formación es continua Exige el psicoanálisis permanente Es decir Que en los libros está todo eso En el seminario Incluso en Freud Los textos Ahora que comenzamos el nuevo curso Lo que pasa es que es el deseo Del psicoanalista Que se pone en juego Y el deseo No lo es No está Si no es interpretado Entonces Hay ahí Entonces Un psicoanálisis Que permanece toda la vida Durante El ejercicio de la profesión Porque tiene que estar vivo en el deseo Vivo en el deseo Y también se dice que la mayor complejidad Son las resistencias Del propio psicoanalista ¿No? Que eso también va a estar ahí Implícito en su formación Sí En tolerar eso Bueno Pero eso se analiza ¿No? Claro Las resistencias del psicoanalista Que siempre van a existir Pero un psicoanalista Que está en análisis Vence las resistencias ¿No? Modifica Las cambia Por eso Es vida permanente Es no estar muerto Y encuadrado En el marco de un diploma Si no es estar vivo Como el pez en el agua Nadando Vivir es empezar ¿Eh? Vivir es comenzar Claro Claro y ahí la canción ¿No? Que canta Kepa De un poema de amenaza ¿No? Vivir no es eso Que está en tanto En resumen ¿No? Eso es morir Se defiende Porque está Se defiende eso Como si cualquier otra manera Diferente de vivir Fuera un ataque ¿No? Que es el modelo ideológico Del estado De lo que es vivir De lo que es Felicidad Claro porque al final Somos todos ¿No? O tenemos que trabajar mucho Para no serlo Porque si no somos todos Agentes del estado ¿No? Al final Somos como todos Sí Agentes del estado ¿No? Propagando Propagando La ideología del estado Que dice Las vocaciones Es no hacer nada ¿No? Que es Todas esas ideas En el texto De análisis Profano Psicoanálisis y medicina En 1926 Freud Sale a la palestra Escribe ese texto Porque dice Vamos a ver Nadie ha apoyado El surgimiento El surgimiento Del psicoanálisis Como teoría La expansión Yo era el único psicoanalista En ese momento Y me costó Horrores Porque todo era oposición Y ahora quieren venir A decirme O a decirnos Cómo tiene que ser la formación Quién lo puede ejercer Y de qué manera Dicen No gracias No solo han puesto oposiciones Sino que ahora se quieren meter Y quedarse ¿No? Con cómo se forman Los psicoanalistas Eso lo establecemos Nosotros Y las propias condiciones Del objeto de conocimiento Que es el debate Determinando Cómo es el método De interpretación Y cómo debe ser La formación Como estamos viendo Entonces claro Respetar eso Es que la propia condición Del psicoanálisis Hace que la formación De va a ser en una escuela Exactamente Es con otros Y el sujeto no es psíquico Si no es social Es que es una Es un nuevo Es una nueva ciencia Es una ciencia No nueva Es una ciencia conjetural Que son las ciencias Que han nacido Dentro de nuestro sistema ¿No? Porque digo También claro Es la lucha de la ciencia La ciencia Es lo que ellos defienden Que es la ciencia Que son las positivistas Que son las que Les va muy bien Para mantenerse ahí Pero no psicoanaliza La envidia Por ejemplo Porque nosotros Nos enseñan Que hay una cadena De formación Es decir Que hay psicoanalistas Con más formación Que te O está el director Que interpreta Lo que acontece En los candidatos De la escuela Y están los nuevos candidatos Y está Que se atraviesa Ese proceso Si hablamos De formación universitaria O de diploma Ahí Todo el mundo Vale lo mismo Entonces ¿Quién te interpreta? Hacen las supervisiones Entre colegas Del mismo rango Hay que estar En constante transformación En constante transformación No en envejecimiento En transformación Y se tiene que notar La gente Lo tiene que ver Digo Porque es realmente Las grandes empresas Que las grandes empresas Hacen formación continua También Saben O sea que lo usan Saben como es Sí, pero es formación continua No tiene nada que ver No tiene nada que ver No tiene nada que ver Digo porque La transformación de uno ¿No? Es un poco lo que decíamos Al principio Es esa pelea Contra una misma ¿No? Están Las chicas Se han detenido ¿Ves? Eso Que a veces nos pasa eso Nos detenemos ¿No? Pero ¿Ves? En el caso De las chicas Pues era un momento Bueno, no sé Pero claro La transformación Y se tiene que ver Es algo muy Uy, se van a disfrutar Van a parecer Transformadas Transformadas Eso se nota en el hablar ¿En el qué? En todos los actos En el hablar se nota Hay un discurso Que es liso Hay una manera De hablar Que es todo De la conciencia Y es todo De la razón Y hay otra manera De hablar Donde a veces Se pierde la razón ¿No? Se da de la razón Y se Bueno, empieza a hablar De un escritismo Un sujeto Más allá De la conciencia ¿No? Que deja pasar Sus emociones inconscientes En el lenguaje También Y en la escritura Se ve ¿No? Están esos escritores Que son crónicas Este... De la realidad Y hay otros escritores Que introducen Dentro de esa crónica Un pensamiento Subjetivo ¿No? Se meten como sujetos Ahí Como sujetos psíquicos Porque hay un psiquismo En el ser humano Hay psiquismo No es un ladrillo El ser humano Me acuerdo de un chiste ¿No? Que hace el ladrillo En la mesita de luz De un señor ¿No? ¿No? La foto de mi papá Bueno, pero no No es un ladrillo Tiene alma Tiene espíritu Tiene un psiquismo Inconsciente Que no maneja Eso tiene que dejarse aflorar De vez en cuando No solamente Es el discurso De la razón ¿No? Ahí entramos en el dogma Sí En las recetas De diagnóstico médico ¿No? Pero no es así Uno va girando Tiene tiempo además De alma El sujeto psíquico Tiene tiempo Cambia cada segundo De posición ¿No? A veces habla como un loco A veces habla como un cuerdo A veces habla Sin saber lo que dice Entonces es Interesante Así que hemos empezado Una nueva aventura Y vemos que En esa nueva aventura Todavía tenemos Problemas técnicos Tenemos Ligeros Problemas técnicos Que De alguna manera Estamos silenciando Nuestras compañeras Hemos encontrado El método Para silenciarlos Que es difícil Que es difícil Pero Pero Es ¿Ves? Ya estamos Que en dos meses Se nos había olvidado La clave Ah Dice La clave ¿Ves? La clave Se nos había olvidado La clave Que buena frase Como es De la técnica Interpretación En transferencia Asociación libre ¿No? En transferencia Claro que hablamos de todo esto Porque estamos por comenzar un nuevo curso 2022-2023 Recibimos a los nuevos alumnos Nos encontramos con nuestros compañeros Nos encontramos con nuestros compañeros Con nuestros profesores Con... Vuelve los talleres Los seminarios Estamos ahí en plena campaña Entonces hay un entusiasmo Una gana de... Bueno, de... De poner la máquina otra vez al 100% Bueno, ponernos nosotros al 100% Porque la máquina no para Está en funcionamiento, pero... Hay que encontrar la clave Claro Hace la clave La clave siempre tiene Hay que... Uno es el que se tiene que ajustar ahí Para entrar de nuevo En el funcionamiento Así que... Muy bien Nuevo inicio Sí Nuevo comienzo Las vacaciones me parecieron muy largas Así no A mí también me parece... Me parece que es una exageración Tantas vacaciones así Tantas vacaciones Uno se pierde después para volver a reencontrarse Bueno, hacemos una cosa El año que viene en verano Hacemos programación de verano Clemence y Norma Se ocupan de programas de verano Ah, bueno Humor, magazines, espectáculos Bueno Ahí está Asignando tareas Pero una cosa ¿Ves? Parece que quiere resolver Una frase que hemos dicho Solamente Hemos dicho Que solamente Nos pareció Largo Dos... No quiere decir Que el año que viene Diga lo mismo Cuando toque vacaciones Digo Lo que dijiste está genial ¿No? Que a veces hay un apresuramiento En... O sea... Uno dice... Pero pasa la vida Y lo quiere hacer ¿No? A partir de la frase Quiere hacerlo darle al otro Lo que ha pedido Lo que ha dicho Y cuando era una frase ¿No? Que tendemos... Pero es que yo este año Intenté fichar a dos o tres Para que se ocuparan de los meses de verano Pero no salió el acuerdo Ir a ver si pillaba yo ahí Bueno, tenemos que fichar para el año ¿No? Es decir que necesitamos en el grupo cero Nuevos trabajadores Digo porque tenemos muchas tareas Para realizar Y necesitamos trabajadores Para realizar Tenemos toda una lista De cosas para hacer ¿Eh? Y es bastante... Bastante amplia Así que Si escucháis Por aquí Estáis interesados Pues Para participar En las producciones Del grupo cero En general Pues podéis poneros En contacto conmigo ¿No? Que está muy bien Así... Vamos viendo... ¿Qué son las producciones Del grupo cero? Mira, las producciones Del grupo cero Son todo lo que es el grupo cero Ese movimiento científico cultural Están las cosas de psicoanálisis Están... Porque nosotros Necesitamos Un... Necesitamos Yo diría Como primer punto Lo de la difusión ¿No? Como ver y participar Esas cosas de la difusión Que cada uno ¿No? Estamos nosotros haciendo Pero... Necesitaríamos Un poco Otras manos Pero... Eso ya lo sabemos Y después están Las producciones Digo... Las producciones De grupo cero televisión Y... De... De otras... De otras cosas De la editorial Grupo cero Del cine Digo... De... 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 De los archivos De la publicidad Nosotros tenemos Ahí... Y... Supongo que me... Me... Me olvido de alguna... De alguna cosa Pero... La música... Digo que tenemos mucho... El trabajo Para... Muchos sectores Para... Bueno... Sobre todo... Para que cada uno... Este... Yo también me ocupo... De las traducciones... De ciertos textos... Y... Digo que son... Varias... Líneas... Donde uno... Puede erigir... Además... No tiene por qué hacerlo todo... Sino que puede ir erigiendo... Diciendo... Mira... A mí me gustaría poder... Eh... Participar... Y... Y después se ve... Y después se va viendo... Claro... ¿No? Como decía Virginia al principio... Haciendo... Haciendo... Pues después se va... Se va viendo... Lo que... Lo que pasa... ¿No? No... Claro... Se va produciendo ahí... Porque... Hay como... Son caminos que hay que ir... Construyéndolos... ¿No? Y cada uno... Puede tener su propio camino... Claro... Por supuesto... Porque cada uno nos va a tener, claro, cada uno nos va a, no podemos prever, ¿no? Porque claro, hay uno que viene y dice, a mí me gustaría eso, eso, bueno, vamos a ver, vamos a ver. No, claro, y además van a venir personas de cuestiones que no se nos habían ocurrido, que sabe hacer no sé qué y quiere hacer eso, ¿no? Digo, digo que hay que tener esa apertura mental para nuevas. Bueno, pero todo, ¿no? Estaba pensando, vamos a ver si puede llegar a ser esa buena actriz que quiere ser. Vamos a ver, ¿no? Pero todo eso es un trabajo, ¿no? Claro. Mira, vi esta mañana que decía de Darín, ¿no? Ese actor argentino, que después de todas las películas que ha hecho, ¿no? Que ha hecho, no sé, habrá hecho, ¿qué, 40? No, no lo sé. Y que ahora lo están nombrando como uno de los mejores actores del mundo, del mundo. Pero todo lo que tuvo que currar, digo, que ya tiene todo el pelo blanco y no sé cuánto se obtendrá, que es resplandeciente, ¿no? Que es un tipo que ve que se alimenta de su trabajo. Pero tuvo que hacer toda esa carrera para llegar a esa frase. Pero hay otros que la hacen y no llegan. Llegan a otro destino, ¿no? Uno también se equivoca. Claro. También hay destinos, muchos destinos. Dices que han erigido una profesión que no correspondía o que se empecinan con algo, que quizás habría que interpretar, ¿no? Que no era tanto ese. Como la frase que le dijo a Bajarli a Menaza, ¿no? Que dijo muy, cuando lo del teatro Colón, ¿no? Sí, pero tiene que ver con... Tiene que ver con lo del deseo, ¿no? Bueno, que no es que Menaza tiene... Hay poderes especiales. El poder especial es su deseo, ¿no? Bueno, el carisma que es. El carisma que es. Algo que viene a la próxima ellas. Ah, está cerrando, Cruz. No, pero que tiene que ver con el deseo. Tiene que ver con el deseo. Sí, ¿no? Que debe tener que ver con el deseo, el carisma. Con el deseo. Lo que pasa es que a veces se enferma, como dice, del sexo, ¿no? El sexo a veces se pone tonto, se adormece, se enferma. A veces el deseo decae también. Por eso la continuidad... ¿Cómo que decae? El sexo no cae, Norma. Recuerda, ¿cómo que cae? Ni decae ni cae. A veces está apartado o se va por ahí, qué sé yo, pero no está en su lugar, ¿no? Pero creo también que es tener un discurso que llegue a los otros. Que eso tiene que ver con la formación de un líder, ¿no? Claro, está bien entendido. Que hable a los otros, ¿no? Que hable a los otros, claro. Que hable a los otros. Claro, que no sea para... Bueno, Menaza le dijeron, ¿no? Raúl González Tuñón, cuando le enseña Menaza, jovencito, su poesía, le dice, ¿usted para quién escribe? Tuñón, y Menaza responde para el pueblo. Dice, pues entonces tiene que aprender a puntuar, ¿no? Es decir, que también alguien te indique, ¿no? Que te escuche tu deseo y te indique qué tienes que hacer para poder llevarlo adelante. Bueno, ahora le dicen eso a un joven poeta, y imagínate, ¿no? Dice, este no sabe nada. Y cambia de escuela. Ah, sí, sí, claro. Digo, porque cómo ha podido tomar la enseñanza, que él venía todo orgulloso a presentar sus poemas ahí a los maestros, para que le vengan a felicitar, y que le indicaron que había que aprender. Exceso de narcisismo, porque también pasa en la profesión, que a veces haces una interpretación, y en vez de elaborarla, se enojan y se van, y dejan el tratamiento. Si no me dices lo que me gusta, me borran. Claro, periodismo amarillo, parece, ¿no? Piencen en la televisión, cada vez que vas que tenés que decir lo que ellos quieren que digas. Lo demás te lo borran. Claro, pero digo que también depende de cómo tomes esa frase, sigues adelante o te quedas ahí, ¿no? O te vas, como dices, pero hay gente, Menaza, por ejemplo, rompió los poemas y sigue adelante y ahora... Claro, pero esa es la gente que acepta a los maestros y que acepta esa cadena, porque igual con la poesía. La poesía es una cadena humana, ¿no? Es una producción humana, no es porque yo digo, esto es poesía, eso, ¿no? Uno viene a un mundo que ya está habitado, que ya está... uno se tiene que incorporar ahí, no decir, no, lo voy a hacer yo nuevo para mí. Está aspirado, ¿no? Menos mal que ofrecemos nuestros servicios de atención psicoanalítica a la población, porque eso que a usted le pasa tiene arreglo. Claro, psicoanálisis para todos. Casi todos. Para todos. Departamento de clínica Grupo Cero. Esto es publicidad, porque ya saben que la televisión Grupo Cero es gratuita y todos los contenidos de Grupo Cero Televisión son gratuitos para ustedes. Así que lo pueden difundir tranquilamente. Pero esto no es publicidad, es necesidad. Hay muy pocos psicoanalistas en el mundo y mucha necesidad de la población. Así que es importante incidir en los motivos por los cuales uno debería consultar a un psicoanalista, por ejemplo, el que hemos indicado. Psicoanálisis para todo el mundo y otras cositas, porque según enumeraron, está el cine, está el teatro, está la poesía, está... Y otras cositas también, que hacen a lo universal del psicoanálisis. Es necesario también toda esa diversificación para hacerlo universal, que abra eso, que no sea una ciencia cerrada. Que no sea una cosa endogámica donde lo único que se hace es hablar de psicoanálisis, sino que se abra al mundo como cualquier ser humano está abierto al mundo, puede tomar cualquier cosa del mundo. Eso es la confianza también, ¿no? Es universalizar. Y yo, si me permitís, diría que, claro, el mundo no es eso que otros dicen que es el mundo. Lo que dice el mundo es lo que dice mi medio de comunicación o lo que dice este escritor. El mundo son aquellas escrituras, aquellos libros que vienen asentados y que pasan a esa cadena de la historia universal. Ese es el mundo, porque si no, el mundo está dominado por los que tienen más dinero, que son los que dicen cómo hay que vivir, cómo hay que pensar. Si ese pensamiento es válido, no lo es. Ese mundo no es. Bueno, claro, ahora hay una forclusión, porque tratan de ocultar el mundo, taparlo, esconderlo, y han hecho un desplazamiento a lo que ellos dicen que es el mundo. El mundo es en guerra. Es una locura, claro, es una forclusión total. A los artistas están escondidos, están maltratados, exiliados, no sé qué. Claro. Que no hay que dejarse engañar. Bueno, hemos llegado a nuestro tiempo, tenemos que pasar a lo siguiente, así que seguimos la semana que viene. Ese nuevo encuentro, esa renovada, esa renovada, ¿cómo se dice? Ese encuentro renovado. Esa parvilla renovada. Renovada pie. Cada semana en Grupo Cero Televisión, ellas, conversaciones. Divertas. Podéis mandar temas ahí a ver de cómo lo recibimos. Bueno, un abrazo a todos. Adiós, adiós. 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 Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Departamento de Clínica Grupo Cero. Teléfono 91758-1940.